Música Música A veces sigue tu recuerdo Mi papá me escondó contigo Y entonces es cuando empiezo a extrañar Y el deseo tengo que hablar de mi enemigo Pero a veces, a veces, a veces, a veces Música 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 Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar 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 Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar 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 La gente que venga a Los Ángeles Vengan a Estas matías Alonso, alonso Cuidado en la tanda Vamos a esta baracha Te enseña Oye que te invocaciones Porque la jaiba te va a morrir Te va a morir Sigo que si es Obama Oye que's tengo canciones Porque la jaiba te va a morir Porque te va a morir Es la caiba es la guima Se mueva y otro epif ¡Sí, está bien! ¡Sí, está bien! ¡Sí, está bien! vamos conocitores Şarko Si te pide ser mar putititne to米 Las Jai duro va a morrer si te pide ser mar te pide ser mar la jai duro va a morrer te va a morrer Esta gala, 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 esta gala Ganó Un rostito bonito Venosa manuel En un barrio Esa Kemちゃ copied Que se Mirá Esa Kemater Esa Kem Vital ¡Chau! ¡Suscríbete!